vamos a hacer un postrecito en su versión saludable utilizando plátano este yo ya lo machaqué pero quiero que vean el nivel de madurez tienen dos opciones o hacer un pastelito o partirlo en rodajas y congelarlo y hacer una nieve o un licuadito yo aquí puse un plátano y medio la otra mitad de un plátano que les digo está súper maduro lo dejé así reservado para ponerlo en la parte de arriba de nuestro postre entonces ya machaqué así todo con el tenedor y tengo yo esta harina de avena molida si no tienen ustedes con su avena nada más la meten a la licuadora y ya se hace este harina le vamos a poner media taza y mezclamos algunos frutos deshidratados que son arándanos les voy a poner también poquito esto es de jugar con lo que ustedes tengan ahí en la casa voy a hacer en esta base y para que no se me vaya a pegar a mí me gusta mucho utilizar este tipo de papel es non stick o ven cero entonces voy a meter al horno y es apto y no se pega entonces voy a poner aceite de coco puro le voy a poner en mi base un poquito para que sea fácil de todo bueno aquí yo les dije desde un inicio que reservé la mitad de un plátano entonces lo voy a quitar y lo voy a poner en mi base cuando estaba demasiadísimo maduro así está perfecto después aquí yo tengo canela y ahora sí yo le puse aquí tantito polvo para que esponje y yo soy fan de la air fryer y lo vamos a hacer aquí ya en 15 minutos vean ahorita le puse el palillo y ya está solamente voy a esperarme para desmoldarlo para que se enfríe y la casa huele con el chino y con el chino con el chino y con el chino porque con la chino con el chino